Buenas tardes, Mónica. Hombre, buenas tardes. ¿Me puedes dejar el periódico? Claro que sí. Ahora mismo. Toma. Mira, por cierto, ¿me han sobrado unas papeletas de Navidad? A ver, si quieres la compartimos. ¿Y si toca? Nada de compartir. Yo la quiero para mí solo. ¿Y si toca? Sí, hombre, ¿a quién te va a estar esperando? Yo me voy a jugar al bingo. Buenos días, son las 7 de la mañana. Estás escuchando Radio Residencial Cervantes en este magnífico día 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad. Joder, hoy te has pasado con las tostadas. ¡Mirad, espérame! ¡Mirad! Déjalo para otro día. Atención, atención, ha salido el gordo, 37.312, el número 37.312, ha sido agraciado con 4 millones de euros, ha caído en... ¡Que nos ha tocado! ¡Los ha tocado! ¡Y yo me he quedado con unos cuantos papeletos y me ha tocado! Son las 7 de la mañana, las 6 en Ganarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día de los horóres de la Lotería de Navidad, que en pocas horas dará enormes alegrías a los premiados. ¡Madre mía, otra vez! ¡Fidal, espérame! ¡Espérame, Fidal! ¡Pero otra vez! ¡Fidal, perdona, que no te he visto! ¡Buenos días, Fidal! ¡Buenos días! ¿Te puedes decir qué día de semana es hoy? ¡Claro, mira! ¿Qué día va a ser? ¡Vendidor de diciembre! ¡Hoy es el día de la Lotería! Mira, Vidal, me ha sobrado Lotería de Navidad. ¡Dame todas las que tengas! ¡Atención, atención! ¡Ha salido el gordo! ¡¿Qué es nuestro número?! ¡¿Qué nos ha tocado?! 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 Aunque, bueno, en realidad, se las ha llevado todas un residente. Pero, bueno, estamos contentos. ¡Qué alegría a los grandes! ¡Ay! Son las 7 de la mañana. ¡Venga, venga, venga, que me voy a ir corriendo porque me va a tocar la Lotería y ya voy a hacer el sorteo de la Lotería de Navidad! Mira, te lo comes tú que yo me voy a por la Lotería. ¡Venga, dame todas las Loterías que tengas, pero pronto! Que ya tiene que estar aquí. Que tengo mucha prisa. Me tengo que ir. ¡Toma! ¡Toda! ¡No tienes más! ¡Venga, chica, todas las Loterías que tengas ahí! ¡Mirad, pero no! ¿Qué quieres tanta? ¡Que la necesito ya, pero ya! ¡Loli, Loli, te quedan papeletas! Pero, pero, Vidal, ¿todas las papeletas? ¡Toma, todas, sin dejarme una! ¡Pues venga, dame todas las papeletas que tengas! ¡Que me las llevo todas! ¡Venga, venga, dame todas las papeletas! ¡Pero, Vidal, todas! ¡Pero necesito todas! ¡Toma, toma, no te pongas así, tómalas! ¡Chica, se ha tocado la Lotería en la residencia! ¡Pero mira, no nos han llevado ninguna papeletas! ¡Se las han llevado todas! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, que me ha tocado todo! ¡Que me ha tocado todo! ¡Todo me ha tocado! ¡Son las siete de la mañana! ¡Pero otra vez! ¡Madre mía, me voy a poner volado! ¡Pero otra vez! ¡Saludo a mi exnovia, que decía que era un gafi! ¡18 gordos llevo ya! ¡Sí, me ha tocado todo! ¡Sí, me ha tocado, igual que ayer, igual que antes de ayer! ¡Esto es un rollo! ¡Venga, o sea, una vez ya estoy cansado ya de todos los días, que me toque la lotería y ya esto canta muchísimo! ¡Esperadme, espéradme, 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 espéradme! ¡Venga, viste pa'cá, hombre, viste pa'cá! ¡Qué bonita de Navidad! ¡Anda, pues sí, pues no está mal la cosa! ¡Ay, anda, anda, pasa, que ya te estaba esperando! ¡Vámonos días! ¡Buenos días! ¡Por favor, me puedes dar el periódico! ¡Sí, hombre, ahora mismo! ¡Hombre, Gavirio, qué tal! ¡Mónica, te sobra una papeleta por ahí! Pues yo creo que sí, vamos a ver, mira, aquí la tengo ¿Aquí la compartí conmigo? ¡Atención, atención, ha salido el gordo! ¡312, número 37, 312, ha sido gracioso con 4! ¡Aquí hay un trascido, tiene Cervantes! ¡A el ataque! ¡Es el más alegría, lo más grande que hay, ha sido con los amigos! Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias Ya estamos a 23 de diciembre, el día de la resaca de la lotería Y este año no ha podido ser mejor Porque el gordo ha sido el más repartido de la historia ¡Felicidades a todos los premiados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!